Música Este viernes 3 de abril se informó la presencia de dos nuevos contagiados con coronavirus en Cauquenes. Siete casos nuevos, dos de la comuna de Cauquenes, dos de la comuna de Linares, dos de la comuna de Curicó y uno de San Rafael. Solo uno de los casos tendría relación con el funcionario del hospital local que corresponde al primer paciente positivo de la zona. Tenemos solamente tres casos en Cauquenes que solamente uno de ellos podría estar relacionado con el caso anterior. Hay que ir viendo cómo se desarrolla y ir circuncribiendo la mayoría de los contagios y haciendo la vigilancia que corresponde. Los nuevos contagiados serían un joven de 17 años y un adulto mayor de 72 quienes estarían estables en sus hogares realizando la cuarentena. El día de ayer, ahora hasta el último reporte, dos nuevos casos de COVID positivo en la comuna de Cauquenes. Uno corresponde a un joven de 15 a 17 años y el otro a una persona mayor de entre 70 a 72 años. Los dos nuevos casos están en su domicilio. Están siendo contactados por la SEDE. Están estables y bajo la supervisión de ellos. ¿El adolescente tiene algún vínculo con alguien del hospital base de Cauquenes? De esta manera, la comuna de Cauquenes ya suma tres casos de COVID-19. Peyúgue, por su parte, permanece con un caso, mientras que por ahora, Chanco no presenta contagiados, llegando a cuatro a nivel provincial. Además, desde el hospital de Cauquenes se informó que se han realizado 144 test de pesquisa de coronavirus. De ellos, 128 han sido informados como negativos y se está a la espera de 12 resultados. La Seremí de Salud, en tanto, dio a conocer el número de personas que están con cuarentena preventiva en la provincia. La cuarentena preventiva se realiza en la casa, por lo cual no tenemos límite de capacidad porque cada uno la está realizando en sus casas. En Cauquenes tenemos 38 personas en cuarentena preventiva, en Peyúgue 9, así es que para ese sector son 47 personas que tenemos en seguimiento nosotros. Respecto de quiénes se deben tomarse los exámenes, la directora subrogante del hospital de Cauquenes señaló. Si usted no tiene síntomas respiratorios, el que salga negativo no te va a descartar que lo posees. Esto se suma a las declaraciones de la Seremí y Durán cuando fue consultada por Cauquenesnet.cl respecto del examen del alcalde Muñoz. El servicio día de Cauquenesnet.cl señala que el día 27 de marzo, el alcalde de Cauquenes se realizó el examen PCR por haber estado en contacto con el funcionario del hospital. No poseía síntomas y los resultados fueron negativos. Y ahí le preguntan, ¿qué tan confiables son esos resultados? ¿Podríamos estar frente a un falso negativo? Efectivamente puede ser un falso negativo, por eso es importante esperar los 14 días de cuarentena. Nosotros hemos tenido casos que el paciente se toma el examen, sale negativo, dos días después ha presentado sintomatología, tomamos el examen y sale positivo. Por eso es importante que independiente que el examen sea negativo, las personas tienen que esperar los 14 días. En la región del Maule son 7 los nuevos contagiados hasta las 21 horas del jueves 2 de abril, con lo que se totalizan 89 casos confirmados, mientras que el número de recuperados es de 13. Hasta ahora se lamenta solo una persona fallecida. ¡Gracias!